Esta canción en calidad de primicia Adelante maestro Huellas de Chumbivilcas Báilalo así Gózalo así Primicia 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 Lo nuevo Esta hermosa canción Para ti mi gente hermosa De todo el Perú Y del mundo entero Porque en esta vida Todos somos pasajeros Y nada más Nada dura para siempre Todo se termina Todo se acaba Así es Medio dura para siempre Por eso es salud Esa chanita viene arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Para Mari Guayua Está bailando Promotora Chumbivilcas Chumbivilcas Afición Levanten los brazos Levanten los brazos Los brazos arriba ¿Cervezas arriba? De aquí Levanten los brazos arriba Bala de aquí Te quedará recuerdos de todos los momentos vividos Pásatelos hoy en esta venta Guaila, 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 guaila Al esto baila las gracias a mí Febrero para las gracias a mí No paremos el pasado fin Retrato la inesperación Pasajeros hoy en esta venta Guaila, 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 guaila ¡Guaila! ¡Báilalo así! ¡Gózalo así! ¡Muévese pa' aquí! ¡Muévese pa' allá! ¡Muévese pa' aquí! ¡Muévese pa' allá! Sube la mano, sube la mano, toda la gente es maravillosa Sube, sube la mano, sube, sube los brazos Sube, sube la mano, sube, sube los brazos La mano arriba, los brazos arriba Las manos arriba, los brazos arriba Salud amigos, la vida es una sola Por eso baila te gozando Sube la vida mientras tú Porque nada ni nadie se pierde en esta vida Sube, sube la mano, sube, 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 sube Lo que haces por ti se desvanece cuando mueres Lo que haces por el resto con Juan Machu Legano Esta es la vida, la vida real que vivimos en este mundo Mañana cuando yo me falla Mañana cuando yo me falla Solamente quedará recuerdos De todos los momentos vividos Pasacielos hoy en esta fin Huay, 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 higú, huay, huay, guay, 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 guay Augusto, huay y años que hacia, febrero para y ascacias No paremos de pasar por ti, retrato ya y me has quedado siempre Pasajero y es tu casa, baila, 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 baila ¡Baila! ¡Sigue! ¡Báilalo así! ¡Báilalo así! ¡Cervezas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Las chelas arriba! ¿Dónde están los gatineros, los cheleros? ¡Cérvete lleno, se pide allí! ¡Los bebidos! ¡Arriba los varones! ¡Varones arriba! ¡Varones arriba! ¡Varones arriba! ¡Varones arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! La gente hermosa de Bolivia ¿Dónde está Bolivia? ¡Arriba Bolivia! ¡Las chicas soleras de Bolivia! ¡Échale más ganas! ¿Cómo dice? ¡Échale más ganas! ¡Baila suavecito! ¡Échale más ganas! ¡Baila suavecito! ¡Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito! El que no baila, no pasa nada El que no goza, no pasa nada Escúchalo El que no baila es un cachudo ¿Cómo dicen? Mañana cuando yo me vaya Mañana cuando yo me vaya ¡Salud, salud, salud! Solamente quedará recuerda De todos los momentos vividos Pasajeros oyen desde la vida Guay, lia, lia, guay, lia, guay, lia Agosto baila y es casi a mí Febrero para y es casi a mí No paremos que pasamos bien Retrato ya y me hace gracia Pasajero y estomata Guay, lia, guay, lia, guay, lia, guay, lia Guay, lia, guay, lia Guay, lia, guay, lia Guay, la, lo, si Rosa, lo, si Para los serranos de Andes Fabián de Andes con cariño Gracias, familia Leantes, familia Calucci ¡Ay, ay, ay! ¡Sonido de luces! ¡Copanis! ¡Copanis, valencia! ¡Eso! Para ti, en el cielo Justo y en el guquisto Siempre vivirás En nuestros corazones Como el alto, papá ¡Eso marito viene arriba! Sube, sube la mano Sube, sube los brazos Sube, sube la mano Sube, sube los brazos Bien de arriba Bien de arriba Bien de arriba Agosto va a ir aquí Pasajero y estomata Febrero y estomata Febrero, palacina Pasajero y estomata ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Wow! Gracias Qué bonita, hermosa canción Para ustedes, amigos Gracias por ver el video